Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto saludarles, soy Liliana Aguilera, Directora General de Atención a las Mujeres Guanajuatenses aquí en Guanajuato Capital. El día de hoy estamos en la charla en vivo de Facebook, la acción que estamos organizando varios compañeros y compañeras del Gabinete del Gobierno Municipal, cada martes en una conferencia en vivo para abordar los temas que creemos que son de interés social. El día de hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es cómo detectar la violencia y en el marco del Día Internacional del Hombre, que hoy es 19 de noviembre, que hoy se conmemora ese día y de hecho el día de hoy por eso tenemos un invitado que nos acompaña, Ricardo Lozano, psicólogo del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, facilitador de los grupos de reeducación de hombres, de la estrategia estatal, de precisamente llevar toda esta información que es la reeducación de hombres y muy importante hablar de la nueva masculinidad que hoy platicaban en el Congreso de Debate que se llevó en el Centro de Convenciones, que de hecho acaba de terminar y viene de ahí ahorita, el psicólogo Ricardo que fue en torno a estas nuevas masculinidades, es el cuarto congreso y la verdad pues muy exitoso, muchas felicidades, muy interesante, muchos jóvenes participando y que muy importante decía la ponente Tania que hablaba de más que hablar de nuevas masculinidades, hablar de las nuevas necesidades de ser diferentes formas, hombre y mujer para realmente desarrollarnos como sociedad y pues bueno, hay que aprovechar mucho a Ricardo, tenemos aquí un psicólogo experto en el tema, lo estamos haciendo aquí en el Corral del Arte, recordándoles que todos los martes tenemos este grupo para los hombres de cinco a seis y media de la tarde para que al día de hoy ustedes escuchen de qué se trata este tema, inviten a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos, está abierto para todos los hombres de Guanajuato Capital y pues que no lo dejen de aprovechar y también ustedes mismos hombres digan yo, a mí me interesa y quiero acudir, a mí me gustaría que Ricardo nos explique, nos comparta de qué se trata para empezar el Día Internacional del Hombre, qué es lo que nos quiere hacer recordar y sobre todo muy importante, de qué tratan estas nuevas masculinidades. Muchas gracias por la invitación, bueno, más que el poder hablar de por qué se conmemora o el tema de tener como un día en especial para el hombre, lo que se pretende es poder promover como un poquito más la reflexión, más que luego seguimos con el debate de si se festeja, se conmemora, la intención del instituto o digo en conjunto con otras instancias como la dirección de atención a la mujer, en apoyo con Secretaría de Salud, luego con los programas, lo que pretendemos es promover una actividad que nazca desde el hombre, que busque generar como una autocrítica, una cuestión de reflexión, de cómo llevo mis relaciones primero conmigo mismo, sobre la masculinidad y al mismo tiempo con todas las personas que están a nuestro alrededor, entendamos nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestras compañeras de trabajo y todo esto pues obviamente lo promovemos desde un análisis donde empezamos a cuestionar todas estas ideas culturales, donde hemos empezado a crear ciertos roles de verticalidad, donde el hombre pareciera que es superior a la mujer, desde esta idea cultural, donde el hombre es quien toma la decisión, empezar a cuestionar todo esto, entendemos que de cierta forma esto lo hemos ido aprendiendo, ha sido algo cultural y que muchas veces hay esta posibilidad de preguntarnos y decir bueno, estoy cómodo con esto, bueno tal vez sí estoy cómodo yo, pero y las demás personas, muchas veces obedece a un ejercicio autoritario de que como yo soy el hombre, yo soy el que manda, como yo soy el proveedor, yo digo cómo se gasta el dinero, administro en una forma autoritaria, entonces todos estos programas, todas estas intervenciones que tenemos como instituto y en conjunto, lo que buscan es empezar a generar como un ruido en el hombre para que a partir de esto empecemos a darnos cuenta de que los privilegios, bueno pues son algo que nos mantiene como en cierto estado de superioridad y que para esto pues promovemos la reflexión, la reflexión de darnos cuenta de que esto no es algo natural, como luego muchas veces se dice, el hombre es violento por naturaleza o el hombre superior tiene más fuerza, la intención de esto es poder empezar a cuestionar esto y que si al final de cuentas tenemos ciertas diferencias, que no sean diferencias que resten, que resten a la dinámica familiar, a la dinámica de pareja, a la dinámica con otros hombres, sino que nos ayuden a sumar para… pues que el objetivo principal que es encontrar la igualdad entre hombres y mujeres. Claro, es muy importante lo que comentas porque luego decimos, bueno y cómo construimos esa igualdad, porque suena el tema tan complejo y realmente como tú bien dices es cómo cambiamos nuestra forma de pensar, esa es la reflexión que los invitamos y las invitamos a hacer, cómo cambio yo mi forma de pensar y sobre todo recordar que los estereotipos, los roles de género se establecen desde antes de los siete años, entonces se recomienda que entre cinco y siete años trabajar con esa población. Hoy decía la licenciada Ana Baird en su discurso, que pues bueno nos dicen, el reto está en hablarles a los niños y a las niñas y modificar esa estructura que tenemos social, pero el reto también está que los educa y las educa los padres y madres que no se les llegó esa información cuando tenían menos de siete años, entonces por eso se hace más complejo el proceso y más tardado, pero qué importante es que ahorita los padres, las madres que nos están escuchando, pues pongamos atención a cómo estamos educando a nuestros hijos, a nuestras hijas, yo les agradezco que cada caravana cultural que vamos a secundarias, el IMUG nos apoya para llevar estas charlas en secundarias, en primarias, porque esa es la edad pues ideal y todavía incluso ya tardía, lo ideal es desde muy pequeños de construir, de construir los estereotipos y pues a mí me gustaría que platicaras un poco, cuáles son estos estereotipos, que sin darnos cuentas los tenemos arraigados, ahorita platicabas de algunos, como es la economía, que también habla y da referencia a un tipo de violencia, sino que es la violencia económica, que al final de cuentas lo vemos normalizado, el que el hombre sea el proveedor y eso le da una mayor autoridad en la toma de decisiones y que lo importante aquí no se trata de una lucha, no de hombre y mujer, sino al contrario, de una reflexión que nos lleve a vivir en mejor, en más armonía como sociedad. Entonces al crear relaciones sanas, hoy ya platicábamos también en el foro de la mañana, en el debate de lo importante que es más bien construir en pareja y sobre todo la parte de llegar a acuerdos, que a lo mejor no son los acuerdos que socialmente se están acostumbrados, pero que al final de cuentas son a los que nos va a llevar a un cambio. Ahora tenemos los índices de violencia que nos está llamando, hay que cambiar la forma de cultura que tenemos, la forma de pensar y eso solamente se va a lograr haciendo mucho trabajo con hombres y con mujeres. Hablamos del Instituto para las Mujeres, de las Direcciones para las Mujeres, pero el trabajo es en conjunto, por eso estas áreas de reeducación de hombres son tan importantes, porque necesitamos, los necesitamos a los hombres para realmente lograr esta transformación. Entonces para aquí lo que nos están escuchando y más en el tema de que hablamos de cómo detectar la violencia, que por cierto les quiero platicar porque está este libro aquí, que es Ciudad de Mujeres, de la autora de Comer, Rezar y Amar, Elizabeth Hilbert. La vez pasada hicimos una dinámica parecida con los libros y la verdad es que fue muy bien recibida y ahora estamos al final, a quienes nos escuchen durante toda esta sesión, esta charla, casi al final vamos a hacer una pregunta y pues bueno, la primera persona se va a llevar este libro, no es por nada, pero les va a gustar mucho. Quienes leyeron el libro de Comer, Rezar y Amar, es una novela que habla de cuando la mujer se libera de las culpas, se encuentra su libertad realmente el vivir para ella y ser dueña de sí misma y de que realmente el esfuerzo te lleva a conseguir también lo que tú deseas y bueno, todo lo que implica en sí ser mujer en una ciudad de Nueva York, para una mujer de clase media, entonces pues bueno, ojalá se lo lleven y que nos pongan… y que les interese la charla, es lo más importante, que lo puedan replicar, quienes no la puedan continuar escuchando va a estar en la red social y muy importante el día de hoy, cómo detectar la violencia, entonces nos gustaría a lo mejor yo como hombre, también dentro de esos estereotipos, cómo es que a lo mejor ejerzo violencia sin darme cuenta, porque históricamente o por mi educación, pues creo que es lo normal y a lo mejor sería importante reflexionar, qué es lo que hacemos, bueno hacen en este grupo, porque las mujeres no venimos a este grupo de los martes, que es parte de que sea un grupo pues entre ellos, donde se sientan en confianza y que puedan reflexionar sobre estas formas de crianza y sobre estas formas de ejercer su masculinidad y muy importante también como mujer, ustedes puedan detectar a lo mejor esas acciones que su pareja o que su papá o que un hermano realiza y también las damos por sentado. Gracias, bueno pues para empezar, digo la actividad del programa lo que busca es empezar a cuestionar toda esta idea cultural, porque como bien lo dices, esto inicia incluso yo creo que desde antes, desde antes de los siete años y empieza, incluso vamos, nos vamos a ir un poquito más atrás, yo creo que inicia todavía, incluso antes de que nazca la niña o el niño, no el bebé, desde esta idea de establecerles género a los colores, empezamos a preguntar qué va a ser niño o niña y a partir de eso empezamos a poner, a clasificarles, si es niña le buscamos la cobijita rosa o el… si es niño le buscamos un pañalero de color azul, entonces yo creo que desde antes empezamos a bombardear con estas ideas, con estas construcciones y lo digo construcciones porque es algo que muchas veces creemos que ya está establecido, pero que si nos ponemos a reflexionar podemos empezar a deconstruirlas, empezar a quitar estas ideas que muchas veces lo que hacen es generar cierta… excluyen, excluyen yo creo que a quien no está como dentro del área, del rango, empieza a ver como exclusión, decíamos en alguna ocasión… y qué pasa si un niño quiere jugar con un bebé, con un nenuco, con algún bebé de juguete, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es ay no, se me va a hacer homosexual, o no, eso es de niñas, y esto es como una idea cultural que ha venido reproduciéndose conforme ha pasado el tiempo, y digo cultural porque es más fácil que se nos venga a la mente esa idea a que se nos venga a la mente el decir, bueno, va a ser bueno para la crianza, o tal vez sea un buen padre, o es sensible, es un niño sensible, pero muchas veces hacia donde nos vamos es como a la idea que hemos ido arrastrando de lo que tiene que ser o hacer un hombre, hablando de los roles o los estereotipos, muchos de los roles que se empiezan a establecer son desde muy pequeños, desde que el niño se va a trabajar, desde que le empezamos a decir oye, pues prepárate porque tú vas a ser el hombre de la casa, sea lo que signifique eso, muchas veces, recuerdo en alguna ocasión que una persona, un participante de los grupos decía pues yo a los seis años me tuve que hacer el hombre de la casa porque así me lo dijeron, pero yo no sabía qué era ser el hombre de la casa, para mí ser el hombre de la casa era pararme afuera de la puerta de la casa pues defendiendo que nadie entrara, entonces lo que muchas veces comentamos en los grupos, comentamos en este trabajo, es empezar a cuestionar todas estas ideas culturales y cuánto nos han costado tanto a los hombres como a las mujeres, decíamos los costos de la masculinidad, ese es uno de los temas que se tratan mucho, parte de los costos de la masculinidad tienen que ver con aquello que he tenido que hacer o ser de forma obligada para tener que demostrar que soy hombre, ante otros hombres, pero también ante las mujeres, vamos a decir, este ejemplo que yo les daba del niño que pues que tuvo que ser hombre de la casa sin saber lo que era o lo que le querían decir que era, los hombres que muchas veces en la edad adolescente nos hemos topado con háblale, si te gusta háblale, híjole pues muchas veces ahí vamos con el nervio o incluso la idea de tener que resolver algún conflicto a golpes, porque es lo que hacen los hombres y muchas veces yo recuerdo cuando estaba en la secundaria que llegué a ver que había peleas de hombres que ni siquiera sabían por qué se estaban peleando, pero era como el el típico ah, que te dijo no sé qué entonces muchas veces ya el costo es tan grande que ni siquiera es si quiero pelearme sino que tengo que defender el que soy hombre y que de mí no se van a burlar y de que de mí no me no van a decir este que tuve miedo, ¿no? entonces a partir de esto nosotros trabajamos con tres pilares que tratamos de romper en el hombre y los tres pilares son que la masculinidad tradicional la masculinidad hegemónica como la conocemos o el machismo este habla de tres cosas para ser un hombre ejemplar vamos a decirlo desde esta idea machista tienes que dejar de ser tres cosas primera tienes que dejar de ser un bebé ¿cómo es esto? el hecho de que como hombres no tenemos que que ser que necesitar cuidados ¿no? como si fuéramos un bebé es por eso que muchas veces hay enfermedades que se pueden prevenir enfermedades que se pueden este pues ir a revisión ¿no? tan sencillo y que se van prolongando ¿por qué? pues porque yo como hombre ¿cómo me voy a ver? pidiendo permiso en mi trabajo para ir a que me chequen una gripa ¿no? vamos a decir entonces este tipo de cosas es como romper con esta idea es es difícil para un hombre que tiene una masculinidad tradicional poder decir ¿sabes qué? pues tengo miedo me gustaría me sentiría más cómodo más seguro este de ir caminando por la calle con otros hombres o con otras personas muchas veces es un costo tan grande que no no soy capaz de decirlo otro de los pilares importantes de los que habla la masculinidad tradicional es no ser femenino todo aquello que que tiene que ver con lo que se se cree que hace una mujer también está como como prohibido ¿no? entre entre la masculinidad tradicional vamos a decir este el hombre que que decide de tener un aspecto vamos que se cuida que se delinea la ceja que se pone esmalte en las uñas como es algo esperado por la vamos que es algo que comúnmente hacen las mujeres aquel hombre que llega a realizar este tipo de cosas empieza a ser cuestionado por otros hombres ¿sí? entonces ¿qué clase de hombre eres? ¿cómo crees que te vas a ir a la estética? mucho de esto viene como desde lo cultural decíamos hace ratito y tiene que ver con que incluso hasta le ponemos nombre diferente ¿no? no es estética es barbería porque pues ¿cómo me voy a ver como un hombre tradicional yendo a una estética? ¿no? entonces más bien le ponemos el nombre de barbería y ya este cambió todo todo el esquema aunque básicamente a lo que vaya sea cortarme el cabello ¿no? muchas veces lo que se espera del hombre es ser lo menos femenino posible hablamos incluso hasta de la de la higiene o del autocuidado ¿sí? este tengo un dolor no pues ay se me pasa con unos medicamentos ¿no? ¿por qué? pues porque incluso se considera algo femenino el asistir a una revisión médica hoy platicaban también de que los hombres son incluso los que más se suicidan y pues bueno es una reflexión de lo que tú estás comentando ¿no? como las mujeres bueno la mayoría porque también hay mujeres que pues les cuesta trabajo o que pasan diversas situaciones pero tendemos más a hablar de nuestros problemas con mayor facilidad ¿no? a expresar nuestras emociones y si queremos llorar lloramos y si queremos enojar nos enojamos si lo hablamos con las personas allegadas o con alguna amiga de confianza o un familiar y el hombre pues aunque tenga un muy muy amigo a veces le es complicado abrirse en sus emociones y eso nos lleva a una importante reflexión ¿no? que los hombres pues se suicidan más entonces pues bueno hasta dónde trasciende eso que pues históricamente se les ha impuesto ¿no? el no compartir sus emociones y que a final de cuentas pues bueno eso también impacta una conducta pues de ira ¿no? de que el hombre mejor se enoja en lugar de sentirse débil ante una emoción y que a final de cuentas pues bueno impacta en una conducta probablemente a lo mejor agresiva ¿no? entonces pues esto que comentas es muy importante llevarlo que a ustedes hagan un autorreflexo o sea cómo estoy viviendo mi masculinidad y a mí me parece muy importante que pues lo lo comente Ricardo porque a final de cuentas por mucho y hoy lo platicaban la ponentania por mucho que queramos ser empáticos y decir voy a tratar de comprender a los hombres y ellos a nosotros pues la verdad es que solo nosotras a veces sí nos llegamos como a comprender lo que nosotras queremos y ustedes ¿no? entonces yo los invito a ustedes hombres también a que hagan una reflexión cómo ejerzo mi masculinidad con mi pareja en mi trabajo ¿no? con mi familia y que eso realmente va a dar un mayor espacio de armonía en nuestra sociedad y que hablando también de la parte de cómo detectar la violencia pues que pongamos atención nosotros desde la etapa por ejemplo del noviazgo ¿no? cómo ejerzo mi masculinidad en el noviazgo y las mujeres también ¿no? cómo ejercen su masculinidad mi pareja ¿no? porque a final de cuentas pues bueno luego los pasan mucho en las pláticas de pues del macho mexicano ¿no? cómo es el autoritario el que manda el que grita ¿no? y el no sé por decirme el Jorge Negrete ¿no? que siempre está al lado de una botella ¿no? entonces todas esas connotaciones nos van marcando hacia una masculinidad y que ahorita pues bueno se va impulsando sí por ejemplo en el municipio una acción que comentábamos en las licencias de paternidad ¿no? que es una acción porque podemos decir bueno pero ¿qué hacemos con todo esto? pues bueno desde todos los ámbitos hacer algo por impulsar porque queremos que los hombres participen más en la crianza pero la ley en México les dice que vayan cinco días a ejercer su paternidad y quienes somos madres y padres sabemos que cinco días no es nada y que todavía dices de veras ya tengo un día a trabajar ¿no? porque pues sobre todo que ahora las parejas se viven distinto ¿no? ya es realmente más el hombre y la mujer ya no es tanto pues que a veces tenían mucho apoyo ¿no? como que las abuelas las comadres hace unos años y ya las familias se van asumiendo como que en su rol un poco más privado entonces sí hace falta todavía aún más que el hombre participe pero bueno en el municipio se dan 15 días de paternidad claro que todavía el reto es grande pero bueno se está haciendo algo por avanzar y pues bueno hay que compararnos con los grandes hablábamos por ejemplo de que en Islandia son 90 días que ellos incluso en los países nórdicos le llaman licencias parentales porque ni siquiera le dicen como que el papá sino a ver ustedes tienen 180 días y pónganse de acuerdo porque bueno hay casos donde a lo mejor ella es directora de una firma donde tiene que viajar y demás y a lo mejor él es dueño de su negocio y pues a lo mejor ella se va a acomodar en que él tome más días y ella menos entonces pero su lógica de ellos es distinta aquí lo veríamos hasta de qué mala madre entonces son muchas cuestiones culturales pero al final de cuentas esas acciones son las que nos van a ir a hacer el cambio el que la ley diga oye tienes por ley que irte un mes a tu casa a tu casa no a otro lado porque luego dicen que la licencia se va a terminar en México no se ejercen tal cual o a veces no las toman porque por ejemplo hay empresas que también comentan no es que las damos pero no las quieren tomar entonces eso nos lleva todavía a hacer pues el análisis de que queda mucho por hacer y por cambiar de la importancia no de ir a ayudar como se piensa ayudar a tu pareja sino de ejercer tu paternidad y la verdad que aparte son momentos pues muy importantes y trascendentes de que eso realmente va a unir el vínculo de la crianza de que creo que en la Ciudad de México es donde los papás también pueden participar ya en el seguro social cuando nacen los bebés entonces qué importante sería que en todo México en los hospitales públicos puedas participar porque desde ahí eres parte bueno desde antes pero es como hacerlos partes desde todo el momento como en los privados en un momento de tanta trascendencia en la paternidad y maternidad y creo que todo esto también como gobierno nos corresponde en la política familiar cómo estamos estructurando esas familias que queremos tener porque hoy por hoy pues las licencias de paternidad de maternidad la falta de lactarios todavía en el país los horarios que no son flexibles para llevar una vida familiar y llevar una corresponsabilidad entonces realmente pues qué familias son las que queremos si no tenemos como en la mesa puesta esas líneas de cómo van a ser nuestras familias hoy por hoy más bien tenemos familias pues bueno que están todo el tiempo fuera y que no hay tiempo como de ejercer esa paternidad o maternidad y pues bueno es muy importante que hablando de cómo detectar la violencia que pongamos esos temas a lo mejor desde el noviazgo no sé tú qué le recomendarías qué temas crees que deban de platicar las jóvenes con sus parejas con sus novios de cómo ellas ellas quisieran o sería deseable construir una masculinidad ya como padres de familia creo que son temas que a veces tocamos antes de casarnos y como que decimos todo va a fluir pero creo que sería muy interesante que ya las jóvenes y los jóvenes hablaran de cómo quieren ejercer su maternidad si es que la quieren ejercer o sea si quieren ser madres si es que ellos quieren ser padres porque las mujeres sí estamos más con ese tema algunas claro de la maternidad y la idealizamos y la pensamos bueno en el caso mío la verdad es que yo sí deseaba mucho ser madre tengo la oportunidad de tener una hija pero yo lo que veo es que los hombres también pero casi no lo hablan hablan más siempre de la parte profesional y creo que es importante a lo mejor como pareja cómo yo visualizo mi paternidad porque lo normal antes bueno en la época de mi papá era no pues el papá siempre está afuera porque es el que está trabajando pero es lo normal porque así se dicta que pues es el que va a proveer el gasto pero a final de cuentas pues bueno creo que ya escucho un poco más el discurso de no es que yo sí quiero tener tiempo para mis hijos para jugar para tú decías hace rato de que el hombre se ve y siente extraño decir híjole me siento mal quiero ir al médico y también se ve y lo sienten y aparte los jefes probablemente lo tomarían distinto que una mujer es decir me voy a tener que ir del trabajo porque mi niño está enfermo porque tengo que ir a la entrega de calificaciones lo normal es que la mamá sea la que pida esos permisos por eso es que si tú te vas a una estadística de permisos laborales en empresas o en instituciones la mujer tenemos más permisos y claro que eso también puede incidir en un ascenso profesional porque el hombre pues bueno no va sumando ahora sí que esas rayitas y qué importante es que también los superiores jerárquicos pues consideren el que pues está bien permitir que el hombre también participe en este tipo de cuestiones que son parte de la crianza entonces que nos dijeras a ver chavas chavos platiquen de esto ustedes chavas pónganse analizar cómo desean o cómo esperan esa paternidad o esa masculinidad en su pareja y es momento de platicarlo por ejemplo a veces pensamos que es masculino que no cele o que es masculino que te revise el celular o que es masculino que también que ejerza cierto dominio del espacio o que es masculino por ejemplo si habla de cierta forma entonces pues que eso puede generar en un futuro si hablamos de la violencia también en poner esos focos de alerta de la masculinidad cuando ya es violenta entonces a mí me gustaría que tú les dieras esas recomendaciones Sí, claro bueno híjole yo creo que lo primerito que debemos revisar es como esta parte de de poder establecer como como ciertos criterios dentro de la misma dinámica de la pareja porque como lo acabas de comentar es algo muy cierto normalmente la relación de pareja está tan romantizada que no se visualiza como tal una paternidad o una maternidad como lo son en realidad ¿no? todo lo que conlleva la responsabilidad todos los cambios todo el estilo de vida al que hay que adaptarse entonces muchas veces este va desde desde el hecho de poder revisarlo como como pareja ¿no? yo no yo no recuerdo que con mi pareja inicialmente lo habíamos comentado así de a ver y como papá ¿qué me va a tocar hacer? pues porque seguimos con los patrones culturales donde pareciera que ser papá significa ser proveedor ¿sí? fíjense algo interesante que podemos analizar en este tema es que muchas de las actividades que que tiene que realizar el hombre están como enfocadas si es positiva está enfocada a ser proveedor ¿no? ser un buen padre es alguien que provee suficiente para la familia ¿sí? ser un buen hijo es aquel que provee también tanto para su familia nuclear como para su familia extensa ¿no? entonces muchas veces se tiene esta idea cosas a identificar dentro de las dinámicas de pareja híjole voy a utilizar elementos importantes de nuestro programa y uno de estos es un concepto que nosotros conocemos como servicios ¿sí? y un poquito la definición dice uso los recursos de mi pareja en mi beneficio ¿sí? ¿cómo es esto? muchas veces en las dinámicas de pareja yo como hombre empiezo a visualizar o empiezo a a solicitar servicios de mi pareja sin importarme lo que ella está haciendo ¿no? se me ocurre en una ocasión escuchábamos a una persona que decía no pues es que mi esposa primero tiene que dejarme la ropa planchada para poder irse y bueno le decíamos ok y el día que no esté planchada ¿qué va a pasar? ¿te la vas a llevar arrugada o te vas a poner a plancharla? y decía no pues primero voy a ver por qué no me la planchó ¿no? o sea buscando como de nuevo la la responsabilidad y decir por qué no lo hiciste para mí entonces mucho de esto empieza desde el noviazgo te dije que me hablaras mándame tu ubicación digo ahora con los teléfonos inteligentes digo típico que digo yo creo que ya lo hemos ya se ha analizado en muchas ocasiones y en muchas áreas la celotipia ¿no? te cela porque te quiere ok y entonces al rato te va a exigir también porque te quiere hay que cuestionarnos eso ¿no? yo como hombre que estoy obteniendo al pedirle la ubicación pues tal vez estoy obteniendo un control ¿sí? con quien estás a qué hora sales con quien hablas muchas veces disfrazamos decías hace ratito el estereotipo de hombre masculino tradicional podríamos verlo como Jorge Negrete ¿no? pero ahora tenemos discursos más sutiles como por ejemplo disfrazar de un interés estos ejercicios de control se me ocurre hay ocasiones en las que ay voy por ti a la escuela para ver a qué hora sales ¿no? y la realidad es que estoy yendo para ver con quien sales con quien hablas de quien te despides ¿sí? son formas de control que eso me lleva a otro punto importante es solicitar los servicios de mi pareja para mi beneficio y el otro es el control y el dominio de qué forma controlo y de qué forma domino dentro de la dinámica ¿qué es lo que pasa? muchas veces la forma de control y dominio es tan sutil que va desde un ¿dónde estás? solo quiero saber dónde estás o a qué horas llegas ¿no? y la realidad es que lo que estoy pretendiendo es saber qué haces con quién estás otras formas son más sutiles ok, está bien si te quieres ir con tu mamá a comer adelante nada más que antes de que te vayas ya me dejas los niños bañados y me dejas la comida hecha o el neloviazgo ¿no? de bueno está bien si quieres ir con tus amigas al centro al cine va pero me dices con quién y quién vas ¿no? o cuéntame me mandas foto me mandas la ubicación ¿sí? son formas de control un poco más sutiles que al final de cuentas vienen a ser los mismos ejercicios de control pero con nuevos discursos ¿no? con discursos más sutiles con discursos incluso muchas veces hasta aceptados decíamos ahorita como el ejercicio de la caballerosidad no es otra cosa más que continuar con una una posición de superioridad ¿quién es el que tiene el poder económico? el hombre entonces yo pago ¿no? ¿qué es lo que pasa? cuando yo como hombre me siento incómodo porque mi pareja diga vamos a pagar por partes iguales o yo pago esta vez ¿no? yo sé que tú traes deudas yo pago y empieza como la sensación de híjole y si mis amigos me vieran ¿qué pasaría? ¿me sentiría incómodo? no, no, no pues mejor te llevo a otro lugar donde salga más barato ¿no? para poder pagar yo y no cuestionar mi masculinidad nuevamente ¿no? entonces todas estas cosas atienden a ciertos ejercicios pero con nuevos discursos y que lo que sigue estableciéndose pues son como el miedo a renunciar a estos privilegios donde si yo soy el que paga yo soy el que digo que comemos ¿sí? si yo soy el que trae el coche yo digo ¿a dónde vamos? ¿sí? entonces parte de esto y lo más yo creo que lo más difícil como sociedad es poder como mujeres identificar estos nuevos discursos en los hombres y como hombres poder renunciar a estos privilegios ¿sí? luego decimos los privilegios se asumen pero muchas veces culturalmente nos lo dicen culturalmente estamos yo escuchaba alguna vez la frase si un hombre se ve tomado se ve mal una mujer se ve peor o sea volvemos como a darle cierto privilegio al hombre ¿no? o sea los hombres son borrachos entonces pues no importa ¿no? que tú tomes pero si una mujer se ve mal como culturalmente se espera que sea bonita que sea atractiva entonces se ve más mal ¿sí? entonces muchas veces estos patrones culturales pues son los que siguen dictando nuestras dinámicas de pareja decía hace poco un compañero del programa decía oye por ejemplo y en alguna ocasión yo le dije a mi novia con ese vestido yo no te voy a llevar a la fiesta y nos decía ¿consideras que es violencia? entonces bueno pues abriéndolo como al diálogo pues vemos como todos los elementos que hay alrededor ¿no? desde estar solicitando un servicio de que tú te vistas como yo te digo cierto control ¿por qué? pues porque al final de cuentas estoy condicionando si vas o no vas ¿sí? entonces discursos muy sutiles pero que sin embargo pues insisto y soy muy reiterativo tal vez ¿no? pero que nos siguen manteniendo en una posición de privilegio donde yo mando donde yo dicto ¿sí? entonces de cierta manera pues como digo en resumen ¿no? elementos a visualizar como dentro de las dinámicas de pareja es pues sentirnos cómodos con nosotros y con nuestra pareja ¿no? muchas veces desde ahí pues es que no me gusta que me hable a esa hora pero si se lo digo se va a enojar ¿sí? o pues es que yo me siento incómoda porque siempre paga él y yo sé que pues yo también puedo pagar pero no se lo digo por miedo a que al rato mejor diga no, mejor aquí nos quedamos y ya no vamos ¿no? entonces estar como vigilantes de ese tipo de como de pensamiento desde el inicio ¿no? desde el pensamiento el cómo me siento y si estoy cómodo y cómoda con esa dinámica ¿no? ¿sabes que también muy importante para ir concluyendo que nos que al final de cuentas eso que comentas ¿no? desde el análisis de bueno cómo detectar si lo estoy viviendo o no esa problemática de pues un tipo de violencia al menos como que un foco rojo es que tanta libertad me siento de expresar lo que no me gusta porque claro que se van a ver cosas que no nos guste de la pareja pero que no pasa nada si las digo ¿no? y que podamos llegar a algún acuerdo al final de cuentas las parejas es llegar a acuerdo y que me sienta feliz ¿no? al final de cuentas estamos en parejas para sentirnos contentos y contentas y si no nos sentimos así es que hay que poner atención ¿no? claro que hay niveles de violencia nosotros en temas de violencia de pareja ya hablamos cuando una mujer es víctima de violencia pues obviamente no promovemos la conciliación pero aquí lo que queremos es hablarle al público desde esta etapa del noviazgo que qué importante y también si están en matrimonio bueno cómo detectar esa violencia que tal vez parece que es invisible y a final de cuentas pues promover esas masculinidades que como podemos verla pues bueno es por ejemplo hombres o podemos hablar del hombre en positivo que es que ejerce su masculinidad de manera saludable que podríamos hablar es aquel hombre que no tiene ningún problema en decir pues sabes que yo me hago cargo de los trastes y tú a lo mejor lo secas o viceversa o tú no te gusta planchar yo plancho o tú lavas o llegar a acuerdos a final de cuentas es hacer equipo tampoco se trata de pues yo no quiero hacer nada y haces tú todo hombre no es llegar a un acuerdo y también a ver la dinámica de cada quien porque hay dinámicas de trabajo que a lo mejor ella es la que tiene un horario más complejo o viceversa o a lo mejor hay una persona que les apoya en ciertas cuestiones pero es como cómo lograr ese equilibrio porque la mujer pues por toda la historia ha sido no protagonista del rol a veces económicamente activo ahorita tenemos digamos el 38% de la población económicamente activo porque apenas estamos en este entrando este rol de que ya hay un trabajo en equipo pero como hemos visto la fotografía de que el hombre va corriendo hacia sus metas profesionales libre y sin parar y la mujer tiene que ir a la lavadora a los niños a las escuelas las tareas la plancha la cocina la comida pues en sí es como que antes se le cargaba todo entre más se distribuye equitativamente esas tareas del hogar para empezar pues disfrutarlas porque pareciera cuando hablamos de las tareas del hogar y de la crianza que nos obligaron y recordemos que pues si somos padres y madres pues para empezar pues fue por decisiones que tomamos y si los trajimos al mundo pues bueno ahora hay que hacerlo de la mejor manera y con todo el corazón y también pues bueno las tareas del hogar pues no nos podemos librar de ellas pero de alguna manera acomodarlo y vivirlo de una manera pues positiva entonces bueno invitamos a que reflexionemos sobre esa masculinidad positiva que podríamos llamarle bueno ya como se llama nuevas masculinidades alternativas nuevas y positivas pero en sí que sean saludables sería el hombre no sé cómo va a resumir Ricardo sería el hombre que participa en las labores del hogar que participa que ayuda no es así de te voy a ayudar te voy a hacer el gran favor porque todos vivimos en esa casa el hombre que también participa en la crianza que no tiene problema decir yo voy por las calificaciones yo voy por la boleta es más yo voy a hablar con la maestra porque hubo un papelito que enviaron y yo lo atiendo yo veo lo del disfraz de Halloween o sea esas cuestiones que la mamá normalmente está con el pendiente y que eso va a permitir que más mujeres estemos pues bueno trabajando por ejemplo en este horario pues porque va a ser que tú tengas la certeza de que no tienes que cargar con todo la responsabilidad sobre todo de horario y que va a estar en buenas manos que hay mejores manos que con su papá yo a veces cuando dicen quién está tuyo con su papá es la mejor forma de que tú estés tranquila incluso más que con la abuelita yo digo porque qué importante es darle el rol a veces también me parece que nosotras más luego no le damos esa oportunidad o ese juego al hombre y es como no, no que estás en tu periodo por ejemplo de que estás con tu licencia de maternidad como haces más luego hacen más juntan más como a las abuelas que incluso al papá entonces también nosotras hay que hacerlos parte de y pues bueno ahora sí que para ir pasando a la pregunta para que nos respondan no sé si tengamos alguna pregunta ahí en redes pero para que nos respondan de quienes estuvieron escuchando si quieres tú hacer la pregunta para que sea el psicólogo el que se la sabe Ok, bueno yo creo que más que una pregunta que nos pueda alguien después de haber escuchado la charla que nos pueda enumerar tres características de una masculinidad alternativa que rompa como con los esquemas con los estereotipos de la masculinidad tradicional o el machismo que a partir de esto pues que nos pueda pues comentar yo creo que estas tres tres características Muy bien y mientras tanto bueno pues les recordamos que este grupo de masculinidades está aquí en Casa de la Cultura justo en este espacio en el Corral del Arte todos los martes de cinco a seis y media con el grupo de reeducación de hombres de Secretaría de Salud del Estado y que estamos en las caravanas Mujeres Capital con el grupo de reeducación de hombres del IMUJ estatal entonces pues bueno que aprovechen los espacios a veces decimos también que no hay espacios luego nos dicen pero para hombres pues si tenemos este espacio para hombres todos los martes también ustedes con toda la carga de trabajo presiones y demás pues que aprovechen a final de cuentas es un espacio confidencial es un espacio donde también está a cargo de psicólogos que también ustedes a veces si traen algo pues lo pueden también vincular con este caso con Secretaría de Salud entonces pues bueno hay que hablábamos del autocuidado de hombres y mujeres para que podamos ejercer pues mejor en nuestro ámbito profesional nuestro ámbito personal el cuidado de nuestra persona entonces dense el tiempo piensen cuánto tiempo le dedican al manejo de sus emociones al final de cuentas bueno que tú eres el experto psicólogo pero somos un manojo de emociones los seres humanos entonces cuánto tiempo le dedico a equilibrar mis emociones ya sea que medite que vaya a terapia que vaya a grupos de reflexión que lea sí que las hable con alguien que lea información que me ayude que vea conferencias ya no hay pretexto de que no hay tiempo los medios digitales también nos permiten tener acceso a mucha información como ahorita por ejemplo si no la pudieron ver bueno que la puedan ver y compartir que nos ayuden a compartir para que más gente venga a este grupo de hombres recuerden que no es para un tipo de hombres es para hombres en general de Guanajuato Capital que aprovechen el grupo y entre más jóvenes creo que es para partir de los 15 años pues es mejor digo porque a veces me decían no pues ya ya mi esposo y decían no pues desde desde los hijos muchas gracias decía ah muy bien ya sabemos quién quién se ganó el libro que dice bueno si atienden las emergencias y situaciones escolares de las y los hijos con responsabilidad familiar no tienen miedo pena de dar a conocer sus sentimientos y metas familiares y están abiertos a llegar a consensos con la pareja y a escucharle en vez de imponer su decisión y es para Sandy muchas gracias Sandy y pues bueno esperamos ahí en la dirección de la mujer no sé cómo viste la respuesta sí bueno yo creo que está está como aborda como muchos muchos elementos no yo yo hacía como la pregunta muy específica pero nos la mandan mucho más extensa no y efectivamente es parte de la masculinidad alternativa una de las cosas con las que nosotros trabajamos como haciendo referencia a esto que comentabas es que pues la intención de los grupos es poder cuestionarnos yo creo que insisto el tema importante de esto es renunciar porque decíamos bueno pues se escucha mucho el tema del empoderamiento se escucha mucho el acceso a los derechos de las mujeres pero si esto continúa en una cultura machista pues lo único que vamos a encontrar va a ser más choque entonces mucho de esto lo que pretende es que como hombres podamos empezar a visualizarnos como perfectibles como que no somos el mejor hombre y que no somos como el modelo a seguir y no me refiero a que seamos como el malo sino que nos podamos dar cuenta de que existen muchas conductas muchas actitudes que están identificadas como formas de violencia y que culturalmente las hemos normalizado tanto que creemos que no hacemos daño yo digo en lo personal el trabajo con hombres el trabajo con grupos nos ayuda a identificar que existen conductas violentas más que personas digo porque luego muchas veces es eso el miedo al ser señalado decir ahí va el grupo de los hombres violentos más que eso lo que buscamos es poder reconocer que hay conductas que generan violencia y como muchas veces lo decimos nosotros en los grupos es poder reconocer que es una decisión y así como yo decido cometer violencia también puedo decidir dejar de cometerla y empezar a encontrar alternativas de buen trato para con mi pareja para con mi familia con mis compañeras compañeros de trabajo y que luego muchas veces decimos híjole pues este cambio va a ser dentro de 50 años bueno pues hablamos de un sistema ecológico ¿no? desde el hecho de que si cambio yo empieza a cambiar mi entorno y no necesariamente tengo que ir a cambiar no sé el mundo o Guanajuato pero si empiezo a cambiar yo cambio a mi familia ¿sí? ¿por qué? pues digo muchas veces hasta voy a compartirles un poquito en alguna ocasión llegaba una pareja de un usuario de nosotros de los grupos y llega y nos dice ay pues no sé qué le hizo porque ya mire llega y él solo se sirve él solo termina de comer levanta su plato y lo lleva y lo lava pues yo no sé qué le hizo híjole pues yo le dije pues tal vez lo único que le hicimos fue promover un espacio donde él pueda reflexionar ¿no? y como bien lo decías hace un momento a veces creemos que como hombres no tenemos estos lugares pero pues aquí están y que sean ajá claro que sí que los aprovechen y que se den cuenta que pues son son bienvenidos ¿sí? pues muchas gracias a Ricardo del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses muchas felicidades por su evento del día de hoy la verdad muy exitoso con jóvenes de varias partes del estado incluso de otros estados de la república y que este tema llegue y llegue lejos y llegue fuerte para ayudarle a la ONU que habla que hasta el 2133 lograremos esa igualdad tal vez nuestras bisnietos lo vean pero que sepamos que bueno desde hoy estamos haciendo para que eso se logre para lo digo porque bueno suena a lo mejor desalentador pero para que veamos que tanto reto hay nos es la brecha muy grande y que ese machismo cuando se radica en México vamos a lo que dicen pero cuando va a mejorar los índices de violencia va de la mano con este tema que es erradicar el machismo tan fuerte en nuestro país entonces trabajemos mamás, papás por este por este desestructuración por este gran reto y también a nivel personal como dice Ricardo que digan yo hoy voy a cambiar y decido ejercer mi masculinidad de una mejor manera que sea más sana para la gente que me rodea incluso para mis compañeros de trabajo como bien lo dices porque no empiezo a ver también porque no participen más mujeres en mi institución porque también es otra parte que sería interesante luego invitarte a platicar el rol de la masculinidad en los espacios de trabajo que hablamos también de cómo el hombre a veces en su tomada de decisión a veces en su decisión está también en que muchas mujeres crezcan profesionalmente entonces analicemos si tenemos directivos mujeres hombres si tenemos también en estancias empresariales en consejos coordinadores en cámaras asociaciones hay hombre o mujer titular también todo eso nos habla de la masculinidad y de la importancia de que pues los hombres por eso digo que no puede ser nada más de mujeres si los hombres ahorita están principalmente tomando las decisiones pues qué importante es que vayamos en conjunto entonces pues muchas gracias Ricardo nuevamente gracias a la licenciada Anabel Pulido por siempre ayudarnos y participar a empujar esta temática tan importante y pues bueno nos esperamos en la semana naranja acuérdense que empieza el 21 de noviembre con la charla de violencia digital que va a impartir la diputada Lidia García en la Universidad de Santa Fe a las 5 de la tarde y pues bueno tenemos en la página de la dirección de la mujer todas las conferencias del 21 al 28 y muy importante bueno que también las vamos a estar transmitiendo por Facebook para quienes no puedan acudir lo importante es que reciban la información recuerden que estamos en Cantarrandas número 5 frente al teatro principal damos lo que es terapia psicológica terapia grupal para mujeres grupos de hombres también asesoría jurídica capacitación para el empleo capacitación para la autonomía económica ahorita tenemos el curso de piñatas aquí en Casa de Cultura para las mujeres tenemos el curso de repostería en la comunidad de Cañada de Bustos y pues bueno estamos abiertas y abiertos también a que lo que ustedes nos propongan pues a veces también es importante pues no pensar que vamos sobre la misma línea el 2020 también estamos escuchando también donde quieren que llevemos alguna caravana que abramos un grupo de redes de mujeres entonces pues estamos a sus órdenes y pues que tengan una excelente tarde y reflexionen sobre el Día Internacional del Hombre que de hecho hoy me decía mi papá Día Internacional del Hombre le digo sí papá y pues bueno el 8 de marzo siempre lo sabemos el Día de la Mujer pues bueno también que importante también es darle esa visibilidad al hombre que es un día también para reflexionar muchísimas gracias Ricardo hasta luego